Aquí en el colegio, entonces están bien impulsados para este año, pues no pueden quedar sin no ganar las fotografías. Ahora, es un teatro que se va a necesitar un poquito más de lo que se hacía aquí en una carpa. Entonces, esa es la parte. Fuimos a reciclar unas cosas de otros colegios que ya han hecho las presentaciones. O sea, yo quisiera que ustedes lo toquen desde el punto de que solamente lo que queremos es apoyar a los chicos. No queremos derrochar, no queremos hacer una blog, por una gestión de ellos. Entonces, están muy, 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 como parece algo muy... Entonces, nosotros como que medíamos, ni tanto para entrar, para que sea un gasto. Gracias. 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 Gracias.